Y es por eso que buscan declarar a la provincia de Buenos Aires como zona de desastre turístico con el fin de poder seguir sosteniendo aquellos puestos de trabajo que son justamente originados por el turismo. Y para eso ahora estamos en comunicación con Lucrecia Eger, ella es senadora provincial. Muy buenas tardes Lucrecia, Nahuel y Amanda te saludan en la voz de la ciudad. Hola, buenas tardes Nahuel, buenas tardes Amanda, gracias por el contacto. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta comunicación. Lucrecia, que nos puedas contar respecto a lo que es la ley provincial de turismo, cuál es la modificación que buscan hacer y qué abarcaría. Bien, como recién hacía la introducción, el turismo es una de las actividades más afectadas por esta pandemia en virtud de la alta circulación que tiene el virus en este momento en la República Argentina. No solamente la provincia de Buenos Aires, sino obviamente la Argentina está afectada. Nosotros entendemos que la actividad del turismo es una de las primeras y fundamentales afectadas, pero una de las últimas en reactivarse. Y en este contexto, junto con el senador Lucas Fiorini, de Mar del Plata, escuchamos a una de las patas importantes del turismo, como es FAEBIT, que es la Federación Argentina de Asociaciones de Viajes y Turismo. ellos nos planteaban que, bueno, están atravesando una crisis fundamental, no solamente por el mantenimiento de sus propias empresas, sino que esto repercutía también en todo el sector que atraviesa el turismo. Si tenemos en cuenta que en el año 2018, el último dato que hay registros, se recaban aproximadamente 1.800.000 empleos que se generan directamente por el turismo. Y esto hace que, bueno, digamos, el turismo como motor silencioso, o como esto que se llama industria sin humo, es un factor importante, sobre todo para el ingreso. No solamente el movimiento interno de la provincia de Buenos Aires, sino también como atracción turística y, digamos, de manera de dejar también divisas extranjeras, porque como oferta turística, la provincia de Buenos Aires también tiene mucho para ofrecer. Pero bueno, no estamos ajenos a toda la situación sanitaria, como está en este momento. Sí, totalmente. Y además me quedó resonando la cifra que mencionaste recién, la cantidad de puestos de trabajo. Quizás uno, desde otro lado, no lo dimensiona tanto, por eso también es importante poder generar esta comunicación. Y que nos cuentes también, puntualmente, en qué beneficiaría a las personas que justamente se dedican al turismo en la provincia de Buenos Aires, la modificación de esta ley de manera directa, ¿cómo repercutirían ellos? En principio, digamos, para que los beneficios se hagan en este momento efectivos, había que, hay que declarar la emergencia. Declarar la emergencia o el desastre, no había manera de declararla, porque la ley no contempla el motivo sanitario. Entonces, una de las cuestiones que con el senador Ciorini tomamos en cuenta es que justamente había que modificar ese articulado en incluir la situación sanitaria y la situación económica como ese fundamental para poder declarar el desastre turístico y activarse otros resortes, que son los créditos blandos, acceder, porque vos fíjate que recién hablábamos de las agencias de turismo, ¿no? Claro. Como pequeño, digamos, punta a pie. Ellos, algunas agencias tienen dos o tres empleados o cuatro. Ellos, por no considerarse pymes, ni siquiera podían ingresar a los beneficios que daba, que brinda Nación o provincia en cuanto a créditos. Claro. Entonces, digamos, el decretar la emergencia abarca a todo el sector, no solamente a quienes venden los paquetes turísticos, sino también a los hoteleros, al sector gastronómico, a los operadores de turismo, digo. Entonces, hay que hacer una mirada más integral a la situación, porque, como bien decíamos, son un millón ochocientos mil puestos de trabajos directos. Claro. Y si se piensa que detrás de cada persona hay tres o cuatro empleos indirectos, la cifra asciende a muchísimo más, ¿verdad? Entonces, en ese punto, declarar el desastre en zona turística en la provincia de Buenos Aires, para nosotros es fundamental. Y para, digamos, dejar en claro cuál es el alcance de esto, la dificultad que se encontraba en la ley era que la declaración de desastre la tenía que solicitar el municipio. Entonces, era el municipio quien tenía que ir, además de todo lo que está haciendo un municipio hoy con la pandemia, ir a decir, decréteme, señor gobernador, la emergencia en materia turística en mi municipio. Bueno, lo que quitamos acá es la responsabilidad del municipio. Y acá lo que le estamos dando es la herramienta al gobernador de la provincia de Buenos Aires para que decrete la emergencia. Al decretar la emergencia, como te decía recién, se activan otros resortes, ¿sí? Que son los financieros, los económicos. Exactamente, exactamente. Este es lo que busca la ley. En principio, demostrar dónde estamos parados. Y, bueno, sobre todo, entender que nosotros, como bloque de Juntos por el Cambio, escuchamos a la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo porque ellos nos decían que no los había escuchado nadie por parte del gobierno en este momento. Entonces, bueno, la forma de contactarse con nosotros era justamente para ver qué herramientas podíamos brindarles y qué soluciones podíamos llevarles. Claro. Realmente, nosotros en nuestras manos no tenemos la solución concreta, sino activar la ley es una de las formas. Claro. Y esto cae en cabeza del gobernador a partir de la función de esta ley. Bien, es una alternativa, entonces, que presentan, que esperamos que se pueda concretar y que poco a poco se pueda ir mejorando la situación de todo lo que tenga que ver con el área del turismo, que fue muy afectada. Así que te queremos agradecer, Lucrecia, por esta comunicación. Y esperemos que dentro de poco podamos tener buenas noticias respecto a esto. Sí, esperemos que vaya solucionándose esto de a poco, sobre todo de cara a la época estival, ¿verdad? Donde todos queremos descansar en nuestras vacaciones merecidas como todos los trabajadores. Pero, bueno, lo cierto es que hay que ser muy conscientes, tener que activar protocolos. Y apuntamos a que así va a ser. Totalmente. Exactamente. Agradezco a ustedes por el contacto y estoy a disposición para que ustedes lo consideren. Muchísimas gracias.